Con el apoyo de Google, IBM, Mercado Pago y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 300 empresarias del país se capacitaron en habilidades digitales a través del taller Mujeres Empresarias Liderando la Era Digital. Los invito a co-crear, a ayudarnos a construir y a mejorar las herramientas que hoy hay. Aprovecho el momento también para invitarlas a participar en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Es la primera vez que la construcción de un Plan Nacional de Desarrollo se hace a través de una convocatoria a la ciudadanía para que ayude a construir lo que va a ser la ruta en los próximos cuatro años de una manera digital, desde sus casas, desde sus oficinas, pactoporcolombia.gov.co. Tiene un capítulo completo sobre transformación digital en el cual este ministerio ha trabajado muy diligentemente Estas iniciativas apuntan a reforzar las habilidades de las mujeres emprendedoras, a dotarlas de capacidades y conocimientos para que hagan parte de la nueva economía digital en la era de la Cuarta Revolución Industrial. La cantidad de mujeres empresarias que lideran empresas es todavía muy baja, cerca del 15 o 20% en empresas. Entonces ahí hay otro desafío que tenemos para tomar como líderes en empresas y como líderes en el sector público, promoviendo a las mujeres en cargos de lideranza. La ministra TIC Silvia Costaín destacó la importancia que tiene para el ministerio fomentar el acceso, uso y la apropiación de TIC por parte de las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas lideradas por mujeres. Mujeres que diseñan software, videojuegos, animaciones, contenidos digitales, soluciones tecnológicas y muchos distintos productos para diferentes sectores, mejoran la calidad de vida no únicamente de las empresarias, sino de sus familias y de todo su entorno. Algunas participantes destacaron la importancia de este taller liderado por MINTIC. Con el apoyo, por ejemplo, con el Ministerio en esta ocasión fue que fue posible realizar estos talleres presenciales que sí nos parecen muy importantes también porque complementan las capacitaciones en línea y sobre todo que nos permiten estos espacios de conocernos y de interactuar también entre nosotras, que son muy importantes. Las emprendedoras interesadas en conocer más de estas capacitaciones pueden ingresar a conetamericas.com. El objetivo, certificar a 10.000 mujeres empresarias. El objetivo, certificar a 10.000 mujeres empresarias.